Este video, más allá de mostrar que en otras disciplinas, México es ganador y forjador de talento, explica cómo es que puede llegar al éxito en deportes, que últimamente han acaparado sin lugar a dudas la atención de millones de mexicanos. Por mucho tiempo nos han dicho falsamente que el fútbol es el deporte donde México debe brillar, pero no es así. Nuestro país es tan diverso en diferentes disciplinas que muchas de ellas yacen en el olvido de los medios, los inversionistas y sobre todo de mucha gente que piensa que el fútbol lo es todo cuando no es así. Hace algunas semanas el béisbol nos dio un ejemplo de cómo este deporte, que trataron de olvidar los medios de comunicación en México, ha resurgido, con una novena de terror para muchas elecciones de talla mundial y que hoy yace en el tercer lugar general del ranking mundial, dándole una lección a todos aquellos que buscan más el negocio y no la gloria. Y quizá en algunas cosas tenga razón Enrique Burak en esas declaraciones que dio, las cuales tienen un trasfondo más importante que solo la crítica que dio. Hay que creerle el 50% de lo que dijo, pero algo hay muy cierto. Hay otros atletas que sin beca, sin apoyos millonarios, sin inclusive herramientas, logran trascender. Y si nos vamos al plano de las artes marciales mixtas, los mexicanos actuales campeones, en sus divisiones correspondientes, han levantado el brazo y a su vez dado el manotazo sobre la mesa. Se han proclamado reyes de la UFC a base de puro esfuerzo, dedicación y sueños. Las tres historias de estos mexicanos convergen en un punto. Todos vienen desde abajo, con un exceso de humildad y trabajo. Surgieron de la nada con el puro deseo de trascender, de hacer lo que más amaban y sobre todo, de llegar al éxito. Karen Alexa es una chica que sufrió. Trabajó en empleos normales, pero a la par llevaba consigo una meta. Ser la mejor en las artes marciales mixtas a nivel mundial. Pero para eso, tuvo que trabajar duro. Con el apoyo de sus padres y de su talento, ésta llegó a la cima. Brandon Moreno, por su parte, quien tenía una carrera inestable. Nunca quitó el dedo del renglón. Y a pesar de que su hija tuvo problemas médicos cuando éste no era nadie, no desistió. Y siguió luchando para llegar a la cima de la gloria. Y la de Yair Raciel Rodríguez, alias El Pantera, quien se forjó en un rancho cuidando animales y alimentándolos. Para luego trascender como peleador. Son ejemplos de vida que yacen allí, esperando a que la gente los voltee a ver. Ellos no llegaron a ser exitosos ganando el dinero del mundo. Ni mucho menos vivieron sobre algodones, como otros deportistas muy sobrevalorados están. A los que les pagan mucho dinero por hacerse tontos en la cancha. Prepárate, porque este video es especial. Y muestra, una vez más que en México, hay mucho talento deportivo. Solo falta apoyarlo y seguirlo. Es por eso que hoy te presento a Alexa Grasso, Brandon Moreno y Yair El Pantera Rodríguez. Los grandes campeones mexicanos de la UFC. Antes de seguir con el video te invito a suscribirte al canal. Activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Y también ya puedes hacerte miembro del canal, donde recibirás contenido extra muy fregón. Solo para el que quiera ponerse guapo. Te divertirás, te lo aseguro. El 4 de marzo del 2023, Karen Alexa Grasso, ante todo pronóstico, se midió contra Valentina Chepchenko. Una peleadora experimentada, con tan solo 3 derrotas en 22 encuentros, hasta en ese momento. Y con 7 defensas consecutivas a sus espaldas del título. La campeona mundial del UFC en Las Vegas, Nevada. Cuando faltaba un minuto para la conclusión del cuarto asalto, la Kirguis intentó sorprender a la mexicana con una patada giratoria. Chepchenko inclinó su cuerpo, bajó el centro de gravedad y lanzó su ataque a la altura del estómago rival. Sin embargo, Grasso la esquivó, la sujetó por la espalda, la derribó con una llave y la inmovilizó sobre la lona. La peleadora de Kirguistán no tuvo escapatoria. Por más que intentó zafarse del sometimiento, estuvo alrededor de 30 segundos bajo el yugo de la jalisciense y optó por rendirse. Ese fue el momento dorado de Alexa Grasso. Fue la combinación de movimientos que le dieron el campeonato mundial. Y el fruto de todo el trabajo y esfuerzo realizado por muchos años, que se capitalizaron en un campeonato mundial de la UFC. Oriunda de Guadalajara, Jalisco. Con 29 años de edad, desde pequeña, sus padres le sembraron la inquietud por los deportes. Su bisabuelo fue boxeador transmitiéndole así el gusto por el pugilismo a su familia. Después, su tío se interesó tanto en las disciplinas como la lucha y el jiu-jitsu, volviéndose maestro de estas disciplinas. Más adelante, su familia puso un gimnasio llamado Grasso Extreme Training. Cuando Alexa estaba entre los 12 y 13 años, su tío le dijo que tenía manos muy grandes gracias a la genética familiar. Por lo tanto, la invitó a boxear y con el paso del tiempo, se apasionó por los deportes de contacto. Como era obvio, a su madre nunca le agradó que practicara este tipo de disciplinas. Pero Alexa se comprometió a cumplir con sus obligaciones en casa y a sacar buenas calificaciones en la escuela. Posteriormente, al paso de los años, cambió del gimnasio, a donde se pulió en jiu-jitsu, para mejorar sus movimientos. Al poco tiempo y gracias a su talento, comenzó a competir en torneos locales. Llegaron las artes marciales mixtas, disciplina que dominó a la perfección, porque siempre destacó en las llaves, agarres o metimientos y sus puños se convirtieron en un arma letal. La Tapatía ganó uno de los torneos más importantes de artes marciales en la Ciudad de México. Y en esta rama, tuvo un récord invicto de cinco victorias y tres de ellas por la vía del knockout. Gracias a su buen paso, le llegó la invitación para combatir en la empresa estadounidense Invicta Fighting Championship. Grasso pasó de los torneos locales a pelear contra oponentes de otras partes del mundo, en arenas profesionales y peleas televisadas. Lo más interesante es que todo esto le llegó muy rápido, y en lugar de confiarse, se puso a entrenar aún más para mantenerse en ese nivel, o en su defecto, mejorarlo. Y en esta parte, las cosas se empezaron a complicar. Por un lado, Alexa estaba feliz de formar parte de Invicta, pero del otro lado, tenía que cumplir con sus estudios y trabajar en el gimnasio de la familia, pues ella se encargaba de la limpieza, de la recepción y del cierre de este local. Asimismo, necesitaba más dinero para sus gastos personales, habló con su padre y salió en busca de un empleo mejor remunerado. Alexa hizo de todo un poco, trabajó como mesera, y también sostuvo carteles de publicidad en las calles trabajando como modelo publicitaria. No obstante, Grasso supo que el éxito no llega solo, que el esfuerzo no era exclusivo del gimnasio, pero con humildad, mucho temple y sin desviar sus objetivos, trabajó duro para salir adelante. Después de cuatro peleas, tres victorias y una derrota por abandono de combate por lesión en Invicta, Dana White, presidente de la UFC, la buscó para que se uniera a esta empresa. Grasso lo había logrado. De hecho, la mexicana tuvo un debut soñado en julio del 2016, contra el estadounidense Hayter Clark, logrando su primer triunfo. No obstante, la vida le trajo dos lecciones. La primera fue en su segundo combate contra Félix Herrick, de los Estados Unidos en febrero del 2017, donde sucumbió por decisión unánime. Resultado que le enseñó que aún tenía muchas cosas que aprender y mejorar, tanto en la guardia como en el ataque y mentalidad. La segunda elección importante se dio en febrero del 2021 contra Maisie Barber, oponente que se encontraba en el top 10. Esta pelea se la llevó gracias a los buenos golpes que conectó y a los sometimientos que hizo. Pero desde el primer asalto quedó ilusionada y aún así terminó la pelea. Esa lesión le puso los pies en la tierra, se dio cuenta que sin su familia no era nada, pues al no poder mantenerse por ella misma a su mamá, la ayudó a bañarse y hacer labores cotidianas y su padre nunca la dejó caer. El cariño y el compromiso de su gente fueron la piedra angular para su recuperación y para que deseara regresar al octágono. En la actualidad, Grasso tiene un récord de 19 peleas en total y 16 victorias. En UFC tiene 11 combates, 8 victorias, dos de ellas por sumisión. También tiene tres derrotas, dos por decisión y una por sumisión. Pero más allá de su récord, esta mujer tiene un futuro importante dentro de las artes marciales mixtas. Su profesionalismo la mantiene cada día más comprometida con su entrenamiento, con su salud, alimentación y con la forma en la que ella y su equipo estudian a los rivales. Alex es el ejemplo de que el esfuerzo y el trabajo siempre vienen recompensados. Y también es el ejemplo que nunca hay que dejar de soñar, buscar los objetivos y nunca dejarse caer. Pues en su momento ganaba lo suficiente para vivir humildemente, pero al capitalizar su sueño, entender de dónde venía los 240 mil dólares que le dan en la UFC son el producto de ese trabajo y esfuerzo que siempre aplicó. Después de un empate mayoritario en la primera edición de la tetralogía contra el brasileño Figueiredo, la revancha era obligatoria. En su segunda pelea por el campeonato, Brandon Moreno sabía que si quería ganar, necesitaba llevarse la pelea por su misión. Y desde el inicio salió por el triunfo. Después de tres rounds, en un encuentro muy parejo, el tijuanense logró llevarlo a la lona con el típico aniquilaleón. Figueiredo luchó para soltarse, pero no pudo hacerlo. El bebé aniquilador le apretó el cuello sin piedad hasta que Figueiredo se rindió y por primera vez en la historia hubo un campeón mexicano en la UFC de peso bosca. Tras recibir el cinturón, emitió el siguiente discurso. Vengo de un país donde se utiliza el sí se puede, sí se puede, y a veces no lo logramos, pero hoy se pudo caón, sí se puede güey. Sí se pueden lograr los trinches sueños, se pueden lograr, y aquí estoy, viva México. Brandon Moreno pudo culminar una meta, pero también dejó ir todo el sufrimiento, la frustración y los problemas que tuvo a lo largo de su carrera, la cual parecía irse a la nada. Todo empezó en Tijuana. Brandon nació el 7 de diciembre de 1993, en el seno de una familia humilde pero muy trabajadora. Su padre era chofer y taxista, pero como no le iba muy bien, decidió incursionar en el negocio de las piñatas, al lado de su esposa. En casa siempre le inculcaron el valor del trabajo, del esfuerzo y en que en esta vida nada es gratis, y que si se quieren comodidades había que trabajar más. Sin embargo, la vida normal de Brandon cambió cuando fue invitado a una clase de artes marciales. En ese primer día quedó completamente enamorado del entrenamiento y la disciplina. Pero el destino lo encaminó hacia las artes marciales mixtas, cuando cayó en sus manos un videojuego de capoeira debido a que desde su niñez, este fue aficionado a los juegos de video. Fue ahí cuando sus padres buscaron clases de esta arte marcial brasileña, pero a lo más que llegaron fue un gimnasio de se vale todo. Un combate que permite golpes de cualquier disciplina, siendo esta la semilla de su futuro. A los 12 años se unió a Entran Gym, con el objetivo de incursionar en artes marciales mixtas, disciplina que se volvió su pasión. De hecho, este pequeño gimnasio de Tijuana fue su pasaporte para competir en los mejores torneos del mundo. Cinco años después, su padre tuvo que firmar una responsiva para que pudiera combatir en el Ultimate Warrior Challenge, porque era menor de edad. Fue ahí donde su cara de niño bueno y su fiereza en el ring le dieron el mote de bebé asesino. Ya para el 2014, debutó en la World Fighting Federation. Tuvo un récord perfecto a lo largo de cinco peleas, y salió de la organización siendo campeón de peso mosca. Su estilo de combate y su técnica llamaron la atención de la UFC, y lo invitaron al semillero y al reality show de Ultimate Fighter. El tijuanense quedó rankeado en el lugar 16, y en su primer cotejo terminó sucumbiendo contra el brasileño Alexandre Pantoja. Pero por su dedicación y por el trabajo mostrado a lo largo del campamento, consiguió su primer contrato con la UFC. Su arranque en la nueva promotora fue claroscuro, ya que ganó sus primeras tres peleas, dos de ellas por sumisión y después tuvo dos derrotas muy dolorosas. La primera fue en agosto del 2017 contra Sergio Petis en la Ciudad de México, y la segunda nuevamente contra Pantoja en mayo del 2018. Por esta situación, la UFC lo congeló y se le vio una etapa muy complicada. No tenía dinero y su hija necesitaba una cirugía. Después de un año sin pelear, regresó al trabajo familiar. Es por eso que aceptó un combate con la Legacy Fading Alliance, contra Michael Pérez, quien fue parte del equipo cubano de lucha. Moreno se jugó su futuro en ese combate, sin embargo, este se quedó con el triunfo, y la UFC volteó a verlo de nuevo. De hecho, se puede decir que, con esta pelea, rescató su carrera. Pero su regreso al máximo circuito de las artes marciales mixtas no fue lo que todos esperaban, pues obtuvo un empate dividido en la Ciudad de México contra el ruso Askar Askarov, en septiembre del 2019. Pero eso lo hizo reflexionar y entrenó con más fuerza. Pulió su técnica, levantando así su carrera. De hecho, tuvo tres victorias al hilo. La primera en ese diciembre contra Kai Kare France, de Nueva Zelanda. La segunda contra el brasileño Jussuer Formiga, en marzo del 2020. Y la tercera contra Brandon Roybal, el 21 de noviembre de ese mismo año. Sorpresivamente, le notificaron que estaba la oportunidad de enfrentar al campeón de peso mosca para el 12 de diciembre de ese mismo año. Y con solo tres semanas para preparar la pelea, aceptó el reto. Se preparó a fondo, estudió a su rival y se rifó un gran combate contra un viejo conocido que sería después, el brasileño Davison Figuereido. En una pelea definida por empate mayoritario. El combate fue un éxito que terminó en empate y había que definir una segunda. La cual se dio seis meses después y que terminó ganando de forma heroica el mexicano. Pero esto no terminaría allí. De hecho, aquí se formaría una especie de guerra entre ambos. En enero del 2022, Figuereido volvió a retar a Brandon a una defensa del título y tercer combate consecutivo entre ambos, sin un encuentro muy complicado que se pudo haber definido por cualquier lado. Pero se inclinó para el brasileño por decisión unánime. La derrota había dejado a Moreno en la lona. Poco le había durado el gusto de ser campeón. No obstante, aquí es donde el destino le devolvería la gloria a Brandon pues se le dio la oportunidad de retar a Caicara France el 30 de julio del 2022 por el campeonato interino de peso mosca de la UFC. Pero pregunto, ¿por qué Brandon disputaría un campeonato interino y no su cuarta pelea con Figuereido? Bien, el brasileño para esas fechas no estaba dispuesto físicamente para la defensa del título ya que tenía severas lesiones en ambas manos por lo que al menos en el primer semestre del 2022 no pudo pelear. Por eso, la UFC determinó que Brandon Moreno se disputara un interinato con France a quien derrotaría en julio de ese año. Pero ojo, esta batalla iniciaría previo al campeonato interino ya que el brasileño había metido picante en las declaraciones contra el mexicano diciendo que ese campeonato era de plástico pero que el neozelandés no quería a Moreno. Pero no fue así. Luego de un pómulo destrozado, el mexicano encontró el hígado de cara France noqueándolo y con el ánimo a tope para buscar el campeonato oficial. Así fue como esta tetralogía inició con todo. Fue un combate muy parejo donde un golpe contundente podría definir las acciones y este llegó en el tercer asalto cuando el mexicano conectó un golpe seco en el ojo del brasileño que resultó letal. De hecho, al término de ese round los médicos determinaron que Figuereido no podría continuar y el oriundo de Tijuana refrendó su título callando la boca del sudamericano en su propia casa. Brandon Moreno le demostró a todo Brasil que él es el mejor en su división con mucha humildad pero sobre todo con mucha pasión. Después de más de ocho años de esfuerzo, sacrificio y mucha dedicación en la empresa UFC el Pantera Rodríguez tuvo la oportunidad de combatir por el campeonato contra el estadounidense Josh Emmett en febrero del 2023. Poco antes de finalizar el segundo asalto y con ventaja en los golpes de impacto el Chihuas conectó un rodillazo que mandó a la lona a su rival. Emmett intentó castigarlo en la lona pero el mexicano logró inmovilizarlo. Hizo una combinación de movimientos que se le abalanzó sobre su brazo y terminó por rendirse. El Pantera agradeció a la gente recibió el cinturón de campeón y entre lágrimas lo entregó a sus padres que siempre habían estado a su lado desde que inició en esta aventura de las artes marciales mixtas. Yair Rodríguez nació en el municipio de Parral en el estadio de Chihuahua en 1992. Desde pequeño fue muy inquieto, hiperactivo, un niño con mucha energía y por eso en la escuela le recomendaron a sus padres que canalizaran toda esa pila en alguna actividad y lo metieron al taekwondo. Además, su padre lo llevaba al campo para que se distrajera montando caballos, vacas y cuidando el crecimiento de las plantas del rancho. Yair compitió en el taekwondo hasta los 13 años, hasta que su maestro fue retirado de la Federación Mexicana de esta disciplina y ya no pudo competir en torneos oficiales. Es por eso que buscó otros deportes como el fútbol, el judo, el kickboxing y boxeo, pero encontró su destino mientras caminaba por las calles y también un gimnasio que anunciaba una actividad llamada Vale Todo. Al cumplir los 17 años se alistó en el mundo de las artes marciales mixtas, trabajó muy duro para volverse un peleador profesional. Siempre se destacó por su enfoque, por lograr sus objetivos y a pesar de que tenía que estudiar y trabajar en una tienda naturista, él no bajó el dedo del renglón, pues ese era el camino para llegar al éxito, a base de trabajo y esfuerzo. Jair, en algunas ocasiones, ha comentado que en un inicio todo iba muy bien, pero en su novena pelea lo noquearon en menos de un minuto. En ese momento, él se preguntó si valía la pena continuar en esa disciplina. No obstante, su entrenador le comentó que habría un scouting de la UFC en México y a partir de allí todo cambió. El Pantera compitió en la prueba de Jiu Jitsu, hizo un buen performance y un mes después lo llamaron para informarle que había sido elegido para el programa de desarrollo en Albuquerque, Nuevo México. Llegó a esa ciudad sin hablar inglés y lleno de mucha incertidumbre. El Pantera puso todo su corazón y entrega en esta prueba consiguiendo un lugar en The Ultimate Fighter, donde tuvo una gran participación y llegó a la final. que al mismo tiempo fue su debut en el UFC 180. Primer función de esta empresa celebrada en México para este combate, enfrentó al nicaragüense Leonardo Morales en noviembre del 2014, encuentro que ganó por decisión unánime. Después de su primera victoria, tuvo una racha muy buena. En dos años pudo conseguir cinco victorias de forma consecutiva. La primera contra el estadounidense Charles de la Rosa en junio del 2015. La segunda contra Dan Hawker de Nueva Zelanda en octubre de ese mismo año. Ambas las ganó por tarjetas. Después enfrentó a otros tres peleadores en los Estados Unidos. Su primer knockout llegó contra Andres Philly en abril del 2016. Después venció a Alex Cáceres por decisión dividida en agosto. Y en enero de 2017 derrotó por knockout técnico al veterano BJ Penn. Pero no fue todo color de rosa para su carrera ya que en 2017 estuvo al borde del abismo. Todo inició con su primer derrota contra el estadounidense Frankie Edgar en mayo de ese año. Luego de una serie de situaciones complicadas de perder su confianza en sí mismo y de cuestionarse sobre el lugar donde estaba parado su rival había dominado la pelea y en el segundo asalto lo mandó al suelo al grado de sacarle un hematoma que le cubrió todo el ojo. Esta pelea terminó por decisión médica. Sin embargo la situación se complicó aún mucho más pues el Pantera no solo tuvo pérdidas familiares sino lesiones en las costillas y algunas complicaciones médicas. Gracias a los estudios que le realizaron los médicos le detectaron un quiste y pensaron que era maligno pero esto no había sido lo peor. El problema es que la UFC lo estuvo presionando porque pasó más de 17 meses sin pelear y tuvo situaciones complicadas a nivel contractual. Afortunadamente le llegó la oportunidad de enfrentar al coreano zombie Chan Sung pero le dieron pocas semanas para prepararse. Jair llevaba mucho tiempo esperando esta pelea para regresar y encaminarse por última vez en su carrera. Tomó al toro por los cuernos pensó que si la enfermedad del cangrejo se lo llevaría al más allá pues había que pensar en la forma en la que debería partir a otra dimensión por la puerta grande. El Pantera decidió que si dejaría este mundo lo haría como campeón y haciendo lo que más le gusta. En su pelea contra el coreano se le vio como en sus mejores épocas. La mentalidad con la que llegó a este combate lo convirtió en un peleador completamente distinto muy agresivo y eficaz. Al grado que sin haberse preparado de forma adecuada pudo seguirle el paso a un rival muy difícil y que mandó a la lona. Al final del quinto asalto tras una embestida que pudo esquivar y contrarrestar con un codazo en la barbilla que liquidó a su oponente. No obstante se debe señalar que Rodríguez ya tenía perdida esa batalla en las tarjetas pero un golpe poderoso y de último minuto lo regresó a la senda del triunfo. Previo a su gran pelea de campeonato el chihuahuense resurgió de las cenizas y peleó contra otros tres estadounidenses. Derrotó en octubre del 2019 a Jeremy Stephens después sucumbió en noviembre del 2021 ante Max Holloway ambas peleas se resolvieron por decisión unánime y derrotó por su misión a Brian Ortega en julio del 2022. Este fue el paso de Jair Rodríguez desde su llegada a las artes marciales mixtas hasta el campeonato interino de peso pluma de la UFC un camino lleno de subidas y bajadas de esfuerzo mucho coraje y dedicación y donde la única constante fue el trabajo el compromiso y el saberse apoyar entre familia en los momentos más difíciles. Este punto se dejará para la reflexión por mucho tiempo se ha inculcado que el fútbol debe ser el deporte mexicano por excelencia porque es el que más vende pero en realidad es que este ya ha perdido mucha credibilidad por cómo se maneja esa es la crítica puntual los malos manejos ya que en nuestro país existen muchos jugadores por ahí perdidos que solo necesitan el apoyo y sobre todo mostrarse que no haya intermediarios y puedan desarrollarse sin embargo por ahora poco nada puede hacerse y pronto hablaremos del por qué en México se detiene el talento futbolístico tenemos ya por ahí una investigación referente a la corrupción de las canteras del fútbol mexicano pero lejos de eso las tres historias de estos peleadores mexicanos quedan allí para la enseñanza de que no todo es fútbol que hay disciplinas donde hay que partirse la mandarina en gajos para poder llegar lejos y preguntémonos qué pasaría si estos peleadores hubieran tenido todos los privilegios para poder trascender seguro hubiera sido otra historia además también queda para la reflexión la enseñanza que nos dejan como sociedad cómo es que hay gente que canaliza su energía en buenas acciones en metas personales y en un trabajo honesto el corazón y la humildad son dos palabras que últimamente las nuevas generaciones no manejan pues han perdido la cultura del trabajo dedicación y del esfuerzo puesto que ir en todo fácil rápido y a la mano cuando no es así y su mismo contexto no se los permite habrá que pensar muy bien a dónde queremos llegar como sociedad podemos empezar por seguir los pasos de estos peleadores que nos han dejado hasta ahora un gran ejemplo que nunca se debe de rendir y siempre luchar por los sueños pero dime ¿qué otros deportes en México son la punta de lanza para el éxito? ¿eres aficionado a las artes marciales mixtas? déjame saber tus respuestas aquí abajo recuerda que aquí leemos siempre los comentarios si te gustó este video compártelo con tus amigos y no dejes de suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones mi nombre es Guillermo Antonio nos vemos hasta la próxima